La rifa, La Habana no, estaba por aquel lado Once y doce, once y doce Últimos numeritos, nada más, tiene el once Señores ya saben que no quieren a alguien dentro de... Voy al levanto pa' otro Voy al levanto Voy al levanto ¡Trofeo del Munchi, mi adiós, noventa y ocho! ¡Voy al levanto! ¡Voy al levanto! ¡Voy al levanto! Último número, el doce Ya para que corra la rifa, a ver quién lo quiere Quien me da cien pesitos por el doce El doce El doce El doce ¿Quién lo quiere? ¡Voy al atajo! Último número Último número El doce ¡Voy al levanto! ¡Voy al levanto! El laredo, la palapa y el lampazo, el molino Saludo a don Juan Carreón ¡Voy al levanto! 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 No, 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 no. El duende es muy conocido en todo México entero.